Le comento que el vicepresidente Oscar Ortiz junto a funcionarios de CEPA y del Ministerio de Turismo colocó la primera piedra para la aplicación del área comercial y de oficinas del aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuya obra será entregada en mayo de 2018. Es que tenemos aliados claves que nos han acompañado, que han creído en esta visión, que han creído en este sueño de hacer de nuestra plataforma aeroportuaria para los próximos años una de las mejores en toda la región centroamericana, una de las más competitivas, una de las más eficientes y la manera de hacerlo es en una fuerte alianza entre el sector público y el sector privado. Hace poco hemos tenido las inversiones más grandes de Perú en El Salvador, más de 100 millones de dólares en una de las industrias más competitivas de toda la región. Y ahora una empresa peruana en una alianza con empresas salvadoreñas gana este contrato, COSAPI, y no dudamos que va a ser un trabajo de la calidad, con que la empresa por su historia sabe hacerlo y cómo ejecutarlo en tiempo.